Hola, soy Marcelo Eduardo Gusti. Los que me conocen me dicen... Me gusti. Me dicen así porque... Me gusta todo, no sé. Me gusta todo lo que hay en internet. En mi casa, en la oficina, en todos los lugares donde haya internet. No puedo exponer me gusta, ¿me entendés? Me gusta. ¡Un pelotazo! No lo había venido. Me gusta. Me gusta. Mirá, Alberto, Alberto de marketing con peluca. Me gusta. Vista lo de amor, un blog de poesía. Me gusta. Y los videos de bebés me matan. Me gusta, me gusta. Voy a ser el jurado del primer festival de virales independientes de Popcorn. La verdad, no sé cómo va a haber un solo ganador. Porque a mí me gustan todos los videos que mandan. A mí no... No me gustan todos los videos. 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 No me gustan todos los videos.